le había prometido a toda la audiencia de impolíticamente correcto tratar una vertiente de la problemática de los refugiados que sin lugar a dudas no le interesa en lo más mínimo a la onu que se toque y tiene que ver con una perspectiva que brindó a través de la red tiktok un vecino un haitiano a quien o de quien no tengo pues contacto me gustaría entrevistarlo porque acaba de introducir a todo este tema un elemento que resulta esclarecedor sobre todo para los intereses de república dominicana pero para que usted sepa de qué va esto le voy a pedir que vea atentamente el siguiente vídeo que dura poco más poco menos un minuto en donde este nacional del vecino país da una declaración que es disruptiva en torno a este debate de los refugiados en rd del vecino país o en cualquier otra parte del mundo y es el tipo de performance que me agrada porque es edificante es proteico nos abre nos invita a caminar en nuevos horizontes y cuando viene de una persona que no es analista que no es comentarista pero que su punto de vista nos nutre a nosotros nos toca ser humildes y decir ese joven dio en la diana lo que dice ese muchacho es interesante lo que dice ese joven es algo digno de estudio pero vamos a ver el vídeo y volvemos de inmediato con la reflexión haitiano y apoyo la marcha que hicieron contra los haitianos en república dominicana bueno la marcha no era contra los haitianos era contra la onu pero nosotros los haitianos también llevamos porque la onu nos metió en algo que nosotros ni siquiera sabemos algo que nunca pedimos lo primero es que ningún haitiano nunca le pidió a la onu a que fuese en ningún país del mundo a pedir que fuéramos refugiados nosotros no queremos ser refugiados queremos volver a nuestro país cualquier haitiano que está en cualquier país pregúntale que te va a decir que quiere que haití se mejore para que vuelva nosotros no queremos salir porque no se están echando y lo segundo es que quien le dio derecho a la onu a pasar por todos los países del mundo a pedir refugio para los haitianos para nosotros nosotros nunca le dijimos eso a la onu que sepa yo siendo haitiano nunca le pide eso a la la onu no puede pedirle nada a república dominicana porque hay que reconocerlo aunque hay conflictos la república dominicana ha ayudado más que la onu o sea que ha aprendido música aquí en república dominicana la onu no me ha enseñado nada la onu no me ha ayudado en nada la república dominicana ha ayudado más a los haitianos que la onu la onu nunca hace nada la onu no sirve para nada la mayoría de los problemas que ha tenido república dominicana con haití es por culpa de la onu nosotros no queremos nada los haitianos queremos elecciones no queremos que no que no hagan refugiados no queremos nada la onu si me está oyendo alguien que sea la de la onu si tú eres dominicano comparta esto con otro dominicano para que sepa que nosotros los haitianos no estamos pidiendo ser refugiados queremos volver a nuestro país no me gusta no me hace gracia hacer esos vídeos no me divierte hacer esos vídeos porque yo soy artista todo este tiempo la narrativa que hemos estado manejando es la de que el vecino país necesita ayuda porque hay una situación de calamidad tan estrepitosa que les obliga los presiona a tener que salir de su propia tierra todo este tiempo en función de eso la narrativa que hemos estado manejando es que el resto del mundo tiene que ser empático tiene que ser sensible de cara a la desgracia de ese país pero también dentro de esa narrativa manejamos el hecho de que el vecino ha sido irresponsable porque durante más de 200 años lo único que ha hecho es limitarse a echarle la culpa al otro de su desgracia y ese otro es canada francia reino unidos a los unidos y república dominicana pero nunca antes nunca antes de la declaración de este joven que acabamos de ver ahí se había dicho que el haitiano que el vecino lo que quiere en verdad es retornar a su país que el vecino no se siente cómodo y no le interesa señores el rol de refugiado y si al vecino no le interesa la condición de refugiado y lo que quiere es retornar a su propia tierra la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que el refugiado en términos objetivos no existe y cuando digo que el refugiado en términos objetivos no existe me refiero a que aquel elemento que se supone le da vida como individuo no quiere aceptar tal cosa no quiere la dádiva del extranjero lo único que quiere es volver a su país y se desprende de eso entonces que el refugiado es una categoría inventada por quien la promueve por quien habla de ella y con esto queda claro entonces que me refiero a naciones unidas el refugiado como tal del vecino país no existe es una categoría inventada por la onu eso es lo primero que tenemos que concluir tras ver la declaración de ese joven cuando dice que a la que ningún vecino le ha solicitado a la onu que le busque refugio pero otra cosa si el refugiado en términos objetivos no existe si al vecino lo único que le interesa es retornar a su tierra y si suponemos que la onu sabe eso a razón de que anda la onu de país en país y más aún presionando a un específico en este caso república dominicana para que se eche a perder como nación dándole refugio a no menos de 500 mil personas de ese país a razón de que hace la onu eso si el propio país en cuestión no quiere o sea su gente no quiere asumir ese rol y ahí tenemos entonces que llegar a la segunda conclusión no es el vecino quien está amplificando el tema no quien está amplificando la gravedad del tema es la propia onu con el manejo que le está dando al susodicho tópico el refugiado como tal no resuelve absolutamente nada lo único que hace es entregarle en bandeja de plata más de 20 mil kilómetros cuadrados a unas gangas que están ahí implantando el desorden y aún no sabemos exactamente a razón de qué va cuál es el tema cuál es el negocio detrás porque usted tiene que estar seguro de que algo detrás hay algo detrás que con certeza puedo esgrimir no toma en cuenta la desdicha la desventura de más de 10 millones de vecinos entonces si los vecinos no quieren ser refugiados y lo que quieren es estar en su país que gana aquel que amplifica el conflicto precisamente sobre la base de que hay refugio de que hay que dar refugio cuando en la práctica lo que hace es dejarle el país a las gangas las mismas que han implantado el desorden cuál es la conexión entre la onu y esas gangas cuál es el negocio detrás pero además él dice también ese joven que naciones unidas no ha hecho nada por el vecino país y que más han hecho los dominicanos y que precisamente los dominicanos serían los más perjudicados y él dice que a él no le interesa también que su gente venga república dominicana ni ellos tampoco lo quieren a eso es otra cosa que esa declaración desmonta el hecho de que exista un consenso de aquel lado en donde se entienda que en efecto la solución está en llegar a república dominicana y eso es muy importante es muy importante que nosotros tengamos eso claro porque nos invita a ver las cosas desde una perspectiva más laminar si se quiere más parcimoniosa hay muchos vecinos que están interesados en que la cosa se arregle de aquel lado porque ellos sienten que si en la actual situación traen esto a república dominicana en efecto lo que va a ocurrir es que la isla se echará a perder en su totalidad entonces a esos vecinos que tienen ese criterio es que tenemos que hablarle ese es el vecino que de aquel lado será el embajador de república dominicana y que se enfrentará directamente a su congénero y le dirá tú estás loco república dominicana lo único que ha hecho es ayudarnos tú estás loco república dominicana lo único que ha hecho es ser esa vía de escape no podemos pretender echar a perder a república dominicana guiados por la envidia porque si echamos a perder a república dominicana y se nos da entonces no tendremos vía de escapatoria alguna alguien dijo recientemente por alguna ministra del vecino país que ellos juntos lo destruyan todo pero que juntos no podían construir nada y dijo la verdad ese país tiene que salir de eso tiene que abocarse a un criterio de construcción de cosas de lo que sea comiencen por lo menos construyendo un triciclo pero arranquen por ahí busquen busquen dios mío de la cultura del diálogo y del consenso para que dejen de estar aniquilándose porque que no entienden ellos que cuando el de fuera ve que se matan entre sí ve que hay una falta de respeto entre ellos que evoca no que se le falte el respeto sino evoca una ausencia de respeto del de fuera hacia el congénero dentro el canadiense el gringo quien el hasta el dominicano o sea ausencia de respeto porque vemos que no se respetan entre sí y cómo nos podemos percatar que no se respetan entre sí muy simple los vemos aniquilándose el lunes con el otro y yo no sé si estoy gastando saliva yo no sé si seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos que esa nación entre comillas no encontrará la cultura del consenso de los pactos en fin y que todo seguirá resolviéndose con violencia pero este joven dio en la diana y por eso quise compartir ese vídeo con ustedes ese joven básicamente lo que está haciendo es desnudando señores el engaño de la onu de cara a haití de cara a república dominicana y de cara al resto de américa latina porque esa es la misma onu que se inventó la categoría del refugiado y que anda de país en país solicitando que se le dé plaza a tantos miles de vecinos cuando el vecino lo que quiere es una paz mínima en su país para no tener que emigrar eso es lo que en verdad ellos quieren revelado por el haitiano tenemos que escucharlo porque nosotros no podemos ser más papistas que el papa gracias y les recuerdo que mis plataformas cuatro en total garantizan más de diez millones de impresiones que se convierten en 1 1.5 2 2.5 millones de visualizaciones por mes tenemos una fórmula para hacer que tu marca se beneficie de esto con la inversión más mínima a nivel publicitario en el 8 29 7 4 1 36 1 te damos todos los detalles gracias y en pie para el próximo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado